Alrededor de 1.800 alumnos que no lograron acreditar los exámenes de admisión en planteles públicos de nivel superior en el estado, son atendidos actualmente en la Universidad del Sur, donde se les brinda una beca para continuar con sus estudios, informó Rocío Moreno, coordinadora de dicha institución. Sobre esta situación, la representante del plantel educativo explicó que el mayor número de estudiantes rechazados se registra en Cancún, donde para el presente ciclo escolar se tienen contabilizados alrededor de 1.300, mientras que en Playa del Carmen el número es de 500. Becas a muchos jóvenes y recibimos en este ciclo escolar cerca de 1.800 jóvenes en Quintana Roo, siendo aproximadamente 1.300 aquí en Cancún y aproximadamente 500 jóvenes en Playa del Carmen. Derivado de esta situación, Rocío Moreno comentó que las becas que ofrece la Universidad del Sur van desde el 33 al 44%, además de becas que ofrecen por alto rendimiento y por bajos recursos económicos, esta última opción sujeta estudios socioeconómicos. Cabe mencionar que a nivel nacional la Secretaría de Educación Pública, CEP, anunció para la zona metropolitana del Valle de México el apoyo de 40.000 espacios para estudiantes que no fueron aceptados en planteles públicos y que tendrán como única opción cursar otras carreras diferentes a las elegidas inicialmente.